Muy buenas jugonas y jugonas, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Kenshi, hoy tenemos un viaje que prometí desde el capítulo 3, si no recuerdo mal, así que vamos a viajar efectivamente al norte, a vengar la muerte de Tuso, vamos a verlo. Ahora has quedado bautizada como Yoka, bienvenida en tu nuevo nacimiento, vale, nos queda otro sirviente fugitivo, solo tenemos dos, si, solo tenemos dos, pues venga, eh, donde está Cirugano, este es Cirugano, si, siguiente, Siguiente fugitivo, Adrio, es otra mujer, eh, bueno, me pidieron un Adrián, pues le voy a poner Adriana, Adriana, me pidieron que le pusiera un personaje Adrián, pero no hay nadie, así que se va a llamar Adriana, y eso es lo que hay, eso sí que tenía una petición por ahí, eh, ya está, ¿no? Bueno, Sandstone Slowline, aquí esto se va a llamar, a ver, en Escuadrones, me va a llamar Barbarrangos, apañado, ¿por qué Adrián? Era Adriana, no le he puesto Adriana, hazlo, Adriana, no me cobran dinero ni nada, o sea que está guay, ya está hecho, no, no, me pidieron un Adrián, pues Adriana, y ya al vivir, creo que estoy contento con el nombre de todo el mundo, de hecho, yo que sé, ya le hemos cogido cariño a los nombres de algunos, lo que sí me faltaría por hacer, a ver, a Cajiga entra un segundo, no sé si tenemos comerciante por aquí, este es el cirujano, no sé, eh, vamos a subir, pues este señor vende, tú vendes, no, y tú vendes tampoco, vamos a subir, a ver si hay algún comerciante por aquí, este es, comerciante, por comprarle alguna esta más de, a ver, tengo algo para comerciar, ¿qué tienes? mira, más ropa ninja, máscaras super chungas, y una mochila de ladrones, pues te compro otra mochila de ladrones, quiero mochila de ladrones, me viene bien, me gustaría tener mochila de ladrones para todo, y esto es, camisa de cota de malla, ennegrecida del enjambre, ¡uh! estas son para nuestro enjambre, estas son para nuestro enjambre, estaría guay, lo que pasa que bueno, si hubieran el de enjambre, igual me venden la esta más barata, porque aquí me están cobrando una puta pasada, menos el 50% quiere decir que me lo descuentan, pero sale en rojo, sale en rojo, va, mira, te lo compro, por ser colega, tú por ser amigo, y así puedo crear cota de malla para los enjambres, que los enjambres están sin ropa los pobres míos, vale, eh, pues ya estaríamos, ¿dónde vas, Sinobi? Pues ya estaríamos, ahora sí nos podemos volver, ahora sí podemos, caballo quemado, ¡uy! Ruka tiene dos de estos, Ruka, ven y vende, creo que van a estar sin pasta igual todavía, ¿verdad? Me alegro de volverte, a ver, ¿tienes pasta de nuevo o sigues en la ruina? Uh, tienes algo de pasta, pues venga, te lo vendo, hacen un repaso rápido ya, a ver si me he dejado alguien, tengo vendas, tengo un palo, Jackson tiene un palo, ya son vender el palo, Hermoso, el somme, ta, 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 vale, perfecto, enséñame lo que tienes, te vendo este palo, que no lo quiero para nada, y ahora sí, nos volvemos al bar, a la barbase, al carter rojo, que quiero, quiero tener allí, acción, Vale, no sé cuántas mochilas de Sinobi tengo, pero espero que sea suficiente, nos vamos al carter rojo, señores, arreando, grupo, todo el mundo, sí, efectivamente, nos vamos al carter rojo, que vamos a preparar una nueva aventura, no sé si nos encontraremos con gente de camino, ahora sí vamos bien, vamos ligeros, vamos, vamos que podemos pelearnos con algo, y no descarte que se me pare por aquí los personajes, como siempre suelen hacer, o por aquí, o un poquito más adelante, y están matando aquí, a ver, 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 a quién se están comiendo, a quién se están comiendo, ¿dónde vais vosotros? Tenemos que pasar por aquí, ¿no? A ver, vamos a acercarnos un poco, tirorirorirorín, tirorirorín, tirorirorín, uff, son un montón, eh, son un puto montón, uh, tienen un fugitivo aquí, está muerto el pobre, a un forajido de tal, hostia, hay un montón de fornidos, eh, ojito, pero un montón, ¿abracemos el yolismo o qué? Vamos a hacer una cosa, por si acaso, vamos a abrazar el yolismo, pero vamos a abrazarlo con red, embrace the yolo boys, let's go, let's fucking go, con la calma, hola, buenas, venimos a partiros la boca, porque soy el mal, eh, Adriana, por favor, entre en combate, eh, ¿por qué están pasando todos de mí? ¿Están haciendo un ritual? ¡Ahí hay un líder! Toma, tomad por sacudidad, Hobbs, por favor, la cabeza y la katana, gracias. ¡Uy! Ahí hay otro líder, por ahí hay otro líder, hay más sangre. Todos bien, todos bien, todos correctos, nadie inconsciente, vaya a ser que nos secuestren. Van viniendo por grupos, parece. Paliza, 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 paliza. Paliza, paliza. Veo brazos por ahí que vuelan. Ese se arrastra. Otro brazo que ha volado por ahí. Seguimos rematando. Ahora sí, todos en posición defensiva, por favor, no quiero que se vaya nadie. Buen bloqueo. Vamos a cobrar las cabezas. Esta ya está cobrada. Esta la cobramos también. Por aquí hay otra cabeza que vamos a cobrar. Y otra cabeza que vamos a cobrar. ¡Nada mal! Doc está en ello. ¿Cuánto vale esto? Valor de 20-84. Ni me molesto. Ataca de este, señor. ¡Hola, señor! ¿Qué intenta? Acaba de perder una pierna. Por su... ¿Eh? ¡Tú! ¿Qué hacías? Malvado. Adiós tu pierna. ¡Madre mía, tú! La amputación, hermano. La amputación ha inflado el pie. ¿Y este? ¿Y estos? ¡Vips, el más fuerte! ¡El más fuerte! ¿Eh? Siguen viniendo. Siguen viniendo. Quitamos la posición decesiva. ¡A por ellos! ¡Bip! Está loquísimo, chaval. Bueno, me han amputado unas cuantas piernas, creo. ¿Esto está muerto? Está muerto. Este está muerto. Debería de estarlo. Porque se han estado comiendo. Está muerto. Este, el pobre, está muerto. Lo hubiera salvado. Me caen bien ya. Los pobres me dan penica. Bueno, venga. Vamos a curarnos. Y ya está. Lo máximo que puedo hacer. Ah, tengo un tema. Es que... Bueno, podemos hacer... A la vuelta. ¿Hay alguno vivo? Porque me sigue marcando el punto rojo aquí. Como que hay alguien. ¿Hay algún caníbal? Pero están muertos. Están todos muertos, entonces. Ah, mira, que aquí hay más. Este se está muriendo. Este está muerto. Este está muerto. ¡Ayudar a este señor! Aquí hay más caníbales. Mira, aquí hay otro caníbal. No me deja señalarlo. Este está muerto. Y este no me deja ni señalarlo. Venga, venid aquí un segundo. Cortar cerradura, por favor. ¡Liberado! ¡San! Por favor, es que no vemos. Estáis demasiado aglomerados ahora. ¡San! No, leche. Eh... Primer auxilio. No vas a morir. Madre mía, tú. ¿San? ¿Lo estás tratando? Ahora. ¡Joder, chaval! Vamos a darle caña porque si no se va a tirar de aquí la vida. ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Ting, ting, ting! Y ¡ting! Ha sido salvado. Ahora. Poner en libertad. Inconsciente, como es lógico. Venga, pues... Eh... Secuestrar. Secuéstralo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a Chuchox un segundo. Hacer la buena acción del día. Para Chuchox. ¡Uuuh! ¡Ting! Aquí va a pasar... Va a pasar lo que me... Lo que creo que me va a pasar, ¿no? A ver. Quedaros aquí. ¿Vienen a por nosotros? Vienen a por nosotros, sí. Efectivamente. Acaba de pasar lo que... Podría pasar. Que es que... Nos hemos cruzado con un nabrino. Y como acabamos de reventar a un enjambre entero de ellos. Pues... Que vuelen. Que vuelen las cabezas. ¡Corre, corre, corre, corre! Sí. Te vas a librar mañana por la mañana. A las once y media. Más o menos. Te has librado. Pues ya estaría, ¿no? Venga, vámonos. Vámonos para Chuchox. De nuevo, un segundo. Slowline. Tú también, ¿eh? No... 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 No era especial ni nada de eso. Slowline. Que te vayas a Chuchox. No, no, no. Que te vayas a Chuchox. Digo. Venga. Velocidad de crucerro para ir a Chuchox. Vamos a ver si vendemos... Las cabezas. Si es que... Madre mía, lowline, chaval. Como, claro. Como va su bola. Como va su bola. Llega el primerísimo. Pues nada, lowline. Tú quédate por ahí. ¿San lleva al... Al señor? Sí. Pues vamos a dejar a este señor. Aquí, por ejemplo. En una cama de esta. Ahí. San. Deja a ese señor ahí. Hola, buenas. Vosotros no... No, no, no. Pues sal. Ahí te quedas tú. Y... Nos metemos en la tienda de ropa. Santo también. A vender las cabezas. Venga, ya que estamos. Hola, buenas. Vengo a... A vender cosas otra vez. Hagamos negocios. Hostia, creo que a ti no te vendió nada. Camisa de tela. Clic derecho para... No he aprendido yo la camisa de tela. ¿En serio? ¿Me estás diciendo que en todo este tiempo no he aprendido la camisa de tela? ¿Dónde tenemos los neblinos? Las cabezas de neblinos. Vengo a traerte mi... Bueno, he hecho un paro para... Por cierto, que me había olvidado y tal. Y eso también. No sé por qué. Mira, dos cabezas de neblinos para ti. Con dos katanas de estas. Bip. Mira, aquí otra. Con otra katana. Creo que han sido cuatro o tres. ¿Han sido tres? Pues yo juraría que eran cuatro. ¿Qué fallo? No tendrás cueros, ¿no? No. ¿Y por aquí qué tienes? Sombrero de paja... Necesito aprender a hacer esto. Pantalón pirata harapiento. No lo tengo. Vale. Y es barato. Cota de malla. Repetirá, tengo ya conocida. Dime que no tengo... No, no tengo ninguna de estas dos. Camisa de cuello vuelto. Cota de malla. Son 20.000, ¿eh? Es carito. Es cara. Cota de malla ennegrecida. O sea, 8.000 por ser negras, ¿sabes? Por molar un poco, te cobro 8.000 extra. Ay, te voy a comprar la cota de malla ennegrecida. ¿Qué lo he comprado con Slowline? Con Slowline. Vale. Para aprender las recetas. Ahora, ya tenemos esto. Y ahora sí, nos volvemos por tercera vez. ¿Está todo el mundo? ¿Slowline dónde está? Hostia, que Slowline está fuera tú. Todo el mundo, por favor. Aquí juntos con Slowline. Bip, ya estamos todos. Estamos todos, estamos todos. Pues ahora sí, vámonos al cráter rojo a prepararnos para nuestra aventura. Claro, que van saliendo de uno en uno. Tan organizados y tan valientes. Seguro que nos cruzamos con otro grupo de neblinos. Hoy está siendo el día de cruzarnos. Mira. ¿Están ganando o están perdiendo? Creo que están ganando. Han ganado. Sí, señor. Puto amo. Me siento orgulloso. Eh, 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 eh. Espera, what? Acá. ¿Siguen haciendo aquí cosas de caníbales? En serio. Pero no habéis tenido suficiente. No, pues ahora. ¡Al ataque! Taca, 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 taca. Venga, para casa. Se os acabó el chollo. ¿Ya? ¿Alguien más por ahí? No tenéis más fugitivos. Ah, mira, aquí hay un fugitivo. Está muerto. Pobre de él. Pues lo siento por él. Ya se lo comerán. Total, ya va lo que le queda. ¿Estamos curados y eso? Pues estamos curando. Bip. Eso es que sí. Pues venga. Para casa. Arreando. ¿Por qué no vais? Para casa. Vení para casa. Para casa. Eso es. Nos cruzaremos con alguien de nuevo. Aquí no estáis comiendo, ¿no? No estaréis comiendo aquí. Y igual, igual me reidearon otros caníbales, ¿no? Porque estos señores no llegaron a venir. Hostia, puta, chaval. ¿Cómo vamos de vida nosotros? Las moscas son muy molestas, ¿eh? Lo sé. Tenemos algunos bastante tocados, ¿eh? Pero yo que sé. Abracemos el yolismo. Con Red, por supuesto. Que juega muy troll. Pero... Ahora hacemos el yolismo, tíos. Yoloo... Viene, 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 viene. Tar, 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 tar. ¡Con socorro! ¡Pum! Han pasado por encima de él. Ah, no. Toma. No, 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 no. No se apare. Poderización defensiva, boys. ¿Qué vienen por detrás? Toma por saco. Hola, buenas. Han oído abrir la palabra de... ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? Madre mía, tú. Madre mía, tú. Madre mía, tú. Madre mía, cómo vuelan. Espérate. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Que esto es serio, ¿vale? Este combate sí que es serio. Vamos a hacerlo bien. Porque esto le quita... ...habilidades de combate. Vamos a intentar optimizarla. Todo lo que se pueda. Que no quiero sufrir las consecuencias... ...de perder a nadie. Si un detalle como esto me puede hacer perder el combate... ...lo evitamos en un segundo. Tampoco tardamos tanto. Mochilones. Fuera, por favor. A seguir repartiendo, venga. A ver, esto, esto. Esto no hace falta. Y los rangos, lo mismo. Tú para acá. Tú para acá. Y tú para acá. Venga, repartir. No ha caído nadie. De momento todo el mundo bien. Hay alguien porque está huyendo por ahí. No hay ningún neblino líder por lo que estamos viendo... ...porque no hay sangre. Hemos eliminado... ...a una... ...a un enjambre entero. Y Win-Wan. Win-Wan ha caído. Win-Wan ha caído... ...San. La tiene Win-Wan ya. ¿No tiene botiquín? Fuck. Sam. Tía, no me jodas. Dime que lo tenías... ...dime que lo tienes ahí. Sí, sí, que lo tienes ahí. La tienda Win-Wan. Pobre Win-Wan se ha llevado la peor parte. Hostia, pero la peor, ¿eh? ¿Eh? Acaba de levantarse Win... Lo habéis visto, ¿no? Estaba en el suelo. Se ha levantado. Según se ha levantado... ¡Hijo de puta! Y se la ha parado, chaval. Y se levanta. Bueno, lo bueno es que... ...así estamos subiendo la resistencia, la verdad. O sea, si hago esto... ...mayormente porque suban la resistencia. Azaquísimo. Estamos todos, ¿no? Estamos enteros. No ha quedado nadie. Estamos curando. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vale, es conmigo el problema. Bárbara. Ah, vale. Alguien ha gritado algo, creo. Pero está todo bien. Todo el mundo en orden. No hay sangre amarilla. Así que no, no. Y no tenemos a ningún prisionero por aquí, ¿no? No. No, 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 no. ¿Y por aquí atrás? Que suelen tener también siempre alguien. En esos palos de ahí atrás. No, tampoco. Esa es como la despensa de los caníbales. Vale, joder. Pues, vaya. Se nos ha quedado un día hoy muy bonito de matar caníbales, la verdad. Vámonos para casa. Estamos todos... Eh, Jambu, tú también. Jambu. Jambu, Jambu. Todo el mundo para acá, por favor. Abramos la puerta. Abrete, Sésamo. Uy, estaba pensando, digo, que me deje esa puerta abierta. No, me dejé cerrada. Sí, señor. Pues nada. Vale, pasamos. Eh, eh, eh. Pasamos. Por favor, todo el mundo para adentro. Y vamos a abastecernos. A que descanse el personal. Los heridos, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie va a hacer tareas. He dicho, nadie hace tareas. Y aquí tampoco nadie hace tareas. Debería ser capaz de no sé qué ha dicho. Veníos todos aquí. Vale, heridos. No tengo puesto que descansen. Lo tenía puesto. Lo tengo... Creo que lo miro casi siempre. Siéntate cuando estés desocupado. Dormir cuando estés lesionado. Dormir cuando estés lesionado, tíos. Dormir cuando estés lesionado. Vale, pues todo el mundo preparado. Vamos a hacer una pequeña ruta. La primera de ellas va a ser ir al fin del mundo. Lo que no me queda claro es hacer si acercarme a esta ruina de aquí arriba. Podemos intentar acercarnos a esta ruina. Después ir al fin del mundo. O incluso hacer ruinas. Venirnos por aquí a visitar esta aldea. Visitar a unos cuantos que mataron a Tuso. Ya para hacer nuestra venganza. Bajar al fin del mundo. Y del fin del mundo irnos a... ¿Dónde está? Arañazo. Arañazo aquí. Ahí está. Arañazo negro. Llegar hasta aquí. Vale. Esa sería la idea. Era tochísima la aventura. Pues es lo que hay, tíos. Vamos allá. Abrimos la puerta. Y nos vamos. Para afuera. Venga, tíos. Que es para hoy. Cerramos puerta. Una cosa que hay que ver. Llevamos flechas. Stone lleva flechas. Y este lleva flechas. Todos llevan flechas. Perfecto. Pues... Ni más ni menos. Nos vamos para... Vamos a intentar... Esa aldea de enjambre. ¿Os acordáis de esa aldea de enjambre? Vamos a intentar salir por aquí. Vamos a intentar salir por ahí. No sé si se va a mover el grupo. Se va a mover el grupo. Voy a ponerlo en posición defensiva. Para que no se líen. Y vamos a intentar salir por allí. No debería de haber demasiado problema. Es decir. A una mala. ¿Qué va a pasar? Que nos vamos a encontrar con neblinos. Más. Buah, 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 buah. Pero si hay tantos muertos. Ah, no. Hay unos cuantos aquí. Pues ala, venga. ¿Quién dijo miedo? ¿Dónde estamos? ¿Equipo? Pues aquí te da la posición defensiva a todos, ¿no? Por acercaros. Acercaros más. Y siguen pasando de nosotros. Pues acercaros más. Eh, ahora sí. Ahora sí. Wow, 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 wow. Con calma. Aquí hay gente que se está comiendo este señor. Este señor está muerto, ¿no? Si no está muerto, poco le quedará. Mira, Stone. Stone ha caído inconsciente. Joder, empezamos bien, chaval. Y San también. ¡Lol! Y Adriana. ¡Lol! ¿Pero qué ha pasado, loco? A ver, y Ruka. Adriana. Digna. Dios de mi vida, chaval. Stone. ¿Qué se llama Stone? Me la apagará. Uf, 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 uf. Apuros, ¿eh? Suelta a Wing One. Madre mía, Yoka volando. Como si fuera un muñeco. Vamos. No, 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 que se llevan a Wing One. Vamos a defender a nuestros compatriotas. Eh, eh, eh. Stone. Yoka. ¿Dónde vais? Faka. ¿Por qué estáis persiguiendo a alguien? A ver, Yoka. Está aquí. Eh... Si está todo el mundo, volved. Posiciones defensivas. Desbloqueo nada. Todo el mundo está vivo. Menos Stone. Bueno, vivo. A ver, en pie. Menos Stone y Yoka. Uf, chaval, Yoka. Pues se ha quedado buena noche, ¿eh? A ver, quemado. Sam. Cura Stone. Madre mía, tú. Vaya intento. Vaya intento. Están todos hechos polvo. A ver, los médicos. Quito posiciones defensivas a todos. Y activo tarea. A curar. Uf, pues se ha quedado la aventura un poco corta, ¿no? Faka. Hostia, Faka está jodida, ¿eh? Bueno, subiendo resiliencia, que está bien. La resistencia. A ver qué es lo que pasa. Vale, pues... Después del enfrentamiento vamos a volver un segundo. Vamos a recuperar a la peña. Y ahora sí, hacemos la esta. Así que vamos a... A recuperarnos. Madre mía, la velocidad, chaval. Alguien está muy jodido. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? ¿Se están pegando? ¿Por qué no os pegáis con este? ¿Dónde vais y por qué? No. Vale, es Adriana la que está jodida. Acá jigue. Recoge a Adriana. Y venga para arriba. Estamos todos. Estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. No se nos ha ido nadie por ahí. No. Venga, pues... Una pequeña elipsis ahora. Porque esto va a... Yo te curaré. Va... Esto va a picar un poco. Pero no pasa nada. Volvemos. Eh... Tareas para nadie, por favor. No quiero que nadie haga tareas. ¿Y Faka? Faka, ¿dónde estás? Faka pasa. Que nadie haga tareas. Que nadie haga tareas. Todos a descansar. A recuperarse. Que ha sido ahí una movida esto. Cerramos. Y a curarnos de la herida. Para adentro del hospital. Venga. Bien, chicos. Ya sabéis dónde estamos. Ya hemos visto un poquito la aventura. Hemos hecho un poquito de loot. Y el próximo capítulo comienza la venganza de Tuso. Ya sabéis que como siempre me podéis dejar en los comentarios cualquier cosa que me queráis decir. Like, suscribiros si os gusta el contenido. Y nos veremos en el próximo vídeo. Seis buenos. Y adiós. Y ya sabéis. Y ya sabéis. Y ya sabéis. Do what you want cause a pirate is free You are a pirate